Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick Hola Shadowguers, bienvenidos a mi canal Yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión es día De abrir un sobre misterioso Como cada semana Este sobre viene de León Así que bueno, vamos a ver que viene dentro Por cierto, quiero que me cuenten Que van a hacer en Halloween, de que se van a disfrazar Etcétera, es una de las fiestas del año Que más me gusta en todo el mundo mundial Ya sé que soy de México Porque me gusta el Día de Muertos Como lo dije en el en vivo pasado Pero pues también me gusta mucho el Halloween Ya que siento que es muy muy divertido Así que pongan, de que se van a disfrazar Para tener ideas y tal Probablemente haré una fiesta, aún no lo sé Pero bueno, vamos a abrir el sobre Que vean ustedes, viene de León León, España No es León, Guanajuato, amigos Es León, España Así que vamos a ver que figura nos trae este sobre misterioso Vamos a cortarlo por aquí Porque de aquí nos quedan demasiado Celo Aquí en España el Viurex Lo que conocemos como Viurex Se llama Celo Estoy un poco raro Pero bueno, este español es un marloquillo de verdad Vamos a abrirlo Ahí viene la figura aquí Wow, amigos Miren, salió la primera figura Si quieren ahorita la saco Déjenme ver que más hay Viene un freebie Como un regalo que nos hizo nuestra amiga Este lo compré en Walapó Vean ustedes Es que está muy chistoso Hice un cambio por otras figuras Y al final como faltaba Un euro de que me diera Bueno, me ha dado esta figura Que es como un tipo He-Man Está muy chistoso Vean ustedes Es de unos huevitos Kinder No sé si los conozcan ahí en México Y ya me hizo bastante curioso Ya que faltaba un euro para el cambio Y me lo ha dado Entonces vean ustedes Está padre Está como muy raro Es una figura muy antigua Y bueno, no es muy significativa Pero pues como es pequeñita Como los Legos Pues igual ahí se acompañan Se hacen como amiguitos Así de que bueno Vamos a seguir abriendo Nuestro sobre A ver que tiene Wow, ya vi Son estas dos figuras Claro, las del cambio que hice Voy a sacar aquí esta figura Para que vean ustedes Cuál es Vean ustedes Es un soldado De la resistencia Tiene el blaster En color como gris Carbonizado Me encantan Ese tipo de color De blaster La parte de atrás En esta impresa Está muy padre Vean ustedes Esta genial Impresión Un tipo chaleco Tiene ahí Y la otra figura Es igualmente Una Soldado de la resistencia La voy a armar Aquí con ustedes Para que logren ver La diferencia Que hay Está padre Esta figura Me gusta mucho No es un personaje De Star Wars Como tan Valorado O tan mencionado Es un soldado De la resistencia Pues bastante X Pero está muy padre La impresión Realmente son figuras Que por mi cuenta No hubiera comprado Pero bueno Se me presentó La opción de cambio Así de que cuando a ustedes Se les presente esta opción De cambiar minifiguras Les aconsejo Hacerlo Y sobre todo Si les hace falta Esta viene En un transportador Que donde sale El Capitán Phasma No se si ubican Al Capitán Phasma Este como que es Plateado y tal Entonces Yo ya tenía Al Capitán Phasma Y solo me hacían falta Estos dos soldados De la resistencia Que tengo aquí Que bueno Pues tienen que añadirlos A bueno Los tuve que añadir A mi colección Si o si Así de que Que mejor Que un cambio Por otras minifiguras Así de que bueno Amigos ya saben Siempre es importante Que vean Mercadillos Son vendedores Que tienen Que pueden comprar Que pueden cambiar Para hacer de su colección Así de que bueno No olviden suscribirse a mi canal Activar las notificaciones Con la campanita Recuerden Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow Shadow Shadowbrick 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 Shadowbrick